en vivo desde las terrenas transmitiendo desde Valcana Village estamos en vivo gracias a la gente que nos está escuchando eh a través de la radio eh en vivo mire yo quiero hablarle acerca de el trabajo puede darte de comer pero el negocio te dará para vivir como tú quieres hay personas que la vida le ha dado el privilegio de comer y vivir de trabajo de un trabajo que le guste dígase por ejemplo yo a mí me encanta mi trabajo lo que hacemos eh medios de comunicación radio televisión eso es mi caso ahora hay gente que la vida los pone en una posición de tener que trabajar en algo que ni les interesa ni les gusta no sé si ustedes han vivido esa etapa por ejemplo yo en la etapa cuando era muchacho a mí a mí no me gustaba atender el colmado en principio porque uno como muchacho y que trabajando y van las muchachitas y uno le daba veces y qué vergüenza cuando uno era chamaquito después me encantaba porque uno siempre estaba comiendo y vaina ahí pero hay trabajo que a mucha gente haciéndolo no le gusta y lo hacen por el dinero en el sentido de que cobran un sueldo reciben una paga pero no es tan conforme por ejemplo edwin tú has trabajado en algo que no te gusta no actualmente no los dos imposible no 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 jamás no me encantan si muero y vuelvo a nacer volvería a coger esos dos trabajos pero mira que el 80% el 80% de la persona no son felices en su trabajo real hay mucha gente mira y cómo tú tienes el porcentaje y quién se levanta eso tú lo notas edwin tiene tanta gracia que ni lo quieren ustedes ni lo quieren la seguridad que lo dice el 80% porque la verdad porque tú te fijas mira tú te fijas en el metro en los transportes públicos tú te fijas todo el mundo anda aburrido en horas de la mañana el que está feliz en su trabajo se despierta contento mira como nosotros nos despertamos que ni mentira edwin cuántas veces te encontramos nosotros aburrido todo depende todo depende pero pero la mayoría de gente en sus trabajos como dice edward edwin edwin como dice edwin le molesta y se sienten que trabajan por dinero a ti nunca te ha tocado trabajar por dinero y tú va coño levantar el dinero todo trabajo sí pero que no sea pasión no todavía no me ha tocado tú sabes que yo creo que cuando la gente no hace su trabajo bien como si fuera para papá dios realmente no le gusta su trabajo tuve que lo hace de mala gana por ejemplo hay mujeres que tienen que trabajar en servicio porque lamentablemente les tocó en la vida pero tuve que limpian bien que que por arribita y cuando tú mueves la cosa eso está lleno de arena por atrás te hacen un café y te lo llevan así con la taza tochorría o sea no hacen el trabajo con amor y que se vea que lo que hacen lo hacen para agradar al otro entonces ahí tú te das cuenta de cuando una persona no está cómoda con su trabajo el arte ha tocado sí claro me ha tocado incluso en un momento de mi vida tuve que ser monaguillo claro que sí el monaguillo un saludo no paga no pero era un lo que sucede que la ofrenda en esa etapa de mi vida ya yo era medio perversillo como con 12 años y le dio una viruela al monaguillo que era de la iglesia ya en Villaduarte y tuve que hacer esa función entonces algunas madres verdad y vecinos les reclamaban al párroco al padre más bien de esa iglesia decían pero ese muchachito medio terrible hizo esto y lo otro y mire cómo usted lo tiene aquí entonces el padre le decía era para salvar el alma de él y eso no importa y tú estabas así gordito para esa época no no jamás yo pesaba como como 86 libras realmente mojado pesaba en ese momento pero no te gustaba no 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 me gustaba porque había que levantarse muy temprano y que tú hacías no 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 yo llevaba la hostia de verdad y se le entregaba ahí al padre y tenía que quedarme hasta el final de la de la misa y después tenía que limpiar en ese momento pero nunca se confesaron contigo gracias a dios que no y cómo se va a confesar con el monaguillo el monaguillo el padre el padre claro cuántas veces tú te robaba la ofrenda yo no 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 nunca me ha gustado el hurto realmente mira yo una vez tenía hambre un domingo y no tenía para desayunar yo muchachito y me metía a una iglesia quedaban no quedaban de que la hostia o yo ya dije que iban a dar de que el pan no pero no te lo puedo creer hay algo y es que hay personas que le molesta su trabajo porque a lo mejor no tienen la capacidad de hacer otra cosa y se molestan por eso ahora bien el que le molesta su trabajo yo le voy a decir lo siguiente hay algo peor que trabajar no trabajar no trabajar definitivamente en mi caso yo he tenido muchos pero el que me acuerdo así como con 18 años que no te gustaba estuar muchachos fregador mucha estuars a eso mismo día yo en hoteles en hoteles a mí me dieron ese trabajo como estuart y yo fui el sacado al restaurante y si era que va escuchando la emisora dijo y para qué me llama el irio estuart oye que fue el sacado si porque yo dije mira soy duro el nombre estuart no me di en esa bota y esos guantes dije no y el que más cuántos años duraste que media hora me tuvieron que me tuvieron que pasar como ayudante cocina pero muy delicado en un hotel era en un hotel ya ya 400 pero le cae bien ahora le cae bien al supervisor y el que más me desagradaba yo vendía manzana de oro con agua de sal frente a un colegio en una parrilla de abanico eso mira un desastre y le tuve que hacer tres años esa vuelta el retorno 3 años y tú con eso era que sobrevivía no 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 gracias a dios era no no es que no era por necesidad eso por eso era que me quillaba era por cultura de que mi abuelo quería que tú tuviera si tú no estaba en un taller usted estaba limpiando zapatos si no era trabajando en tal sitio y prácticamente mantenía atracando a la carina le ha tocado trabajar en algo que o sea no era de tu gusto pero lo hacías por dinero ahora mismo ay mi madre a las 7 de la pañada no pero vamos a ver cuál cuál de todo exactamente claro no este me gusta este me apasiona ahora el de el only fan no me apasiona no me apasiona no me apasiona lo hago bien pero cuando yo veo entonces la cuenta yo digo ok pero de verdad de verdad tú lo haces sin gustarte y disfrutarlo no me apasiona tampoco es que no me gusta pero no es algo como que amo mi trabajo pero cuando veo el dinero entonces digo ok a lo que lo consumen le apasiona le gusta a eso sí no porque a daniel le encanta antes de esto antes de esto anacarina vaga anacarina en su casa yo siempre he trabajado desde antes de ser mayor de edad siempre pero yo era payasita yo era payaso también yo era payaso sí tú pintaba carita no yo a mí me pintaba yo era un niño la narita más pequeña pero yo me yo yo hice como tres cumpleaños a mira yo te andaba a veces con un amigo para los pueblos que él era visitadora médico en la mañana y eres triple en las noces entonces en un momento él se puso como un poco malo antes de un show y él bailaba con una máscara porque había lugares que lo conoce lo contrataban y bailaba con una máscara para que no le conocieran ver de rostro pues un saludo a mi amigo luis miguel en un momento tuve que salir de que hacer de que el intro del stripper stripper y ponerme grasa en el cuerpo y demás hasta que él saliera yo fui stripper también también yo fui stripper me ponían una máscara como quiera la gente me reconocía me pintaban el caballo de todos los colores daniel se levanta a las seis oíste sigue diciendo más sigue diciendo más que bueno hoy daniel no está escuchando el programa que no claro que sí no él no está escuchando el programa daniel se me tira lo que acabo de decir olvídate de eso él no estaba en nómina cuando yo era stripper también yo bailaba en discotecas en cumpleaños 15 años matrimonio divorcio para que la gente no me reconociera en el stripper pero como quiera la gente me reconocía porque yo a mí me conocían en todos lados mira yo trabajé mucho tiempo lirio yo estudié hotelería y turismo en la romana en la reforma el politécnico Lilian Bayona y tú sabes todo el mundo vendiéndote yo recuerdo que el profesor que se llamaba henry santana luz del alba y onieva margarita te vendían como que eso era ya tú sabes ay no camarero mira una cosa vestido a mí me revisaban el filo de la camisa cuando llegamos a clase muchacho y tal cosa cuando yo entré a hacer la pasantía yo iba todos los días lamentando me de haber estudiado esa vaina todos los días de verdad y cuando acabé tres meses trabajándole gratis un hotel me preguntó me llamó el tipo encargado de del área de recursos humanos hola buenos días era un homosexual casi siempre son pájaros la recesión con la gente que estudian derecho pero me llamó me llamó mira usted ha sido seleccionado para que se quede con nosotros en el hotel y adivinen que yo le dije yo te aviso él llamando para ofrecerme trabajo yo le dije yo le aviso sí sí pues ya yo trabajaba en radio de estar sentado de hora y cobra por estar sentado y habla de que está de camarero no hay trabajo Luis ni que a la hora de tú realizar un curso para capacitarte como que son mayormente valorado más de la cuenta ejemplo el batender tú pasa por la romulo ventancur y los que estudian para batender parece que están estudiando para estar en el congreso en colbatao camisa manga larga blanca pantalón fino negro con eso del derecho lo que pasa es que cuando viene un camarero a ti te interesa que se vea clean porque tú eres el primero que lo va a criticar mira la camisa no aquí eso aquí eso no importa aquí en todos los restaurantes hay unos camareros con la camisa por fuera a lo que tú vas bueno lo que yo voy pues yo voy a pica pollo tú ni siquiera vas a restaurante ya lo sabes si Luis ni no te lleva a tu nueva ay 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 diablo están tirando ya dice que tú sabes que a mí me pasó con eso de estudiar licenciatura en derecho no pero no imagínate él está pensando ahorita estudiar licenciatura en derecho porque a mí me vendieron un sueño de que abogado que si yo que que tú vas a estar en los casos de que tú vas a ser fiscal porque antes el sueño mío después que después que dejé la pelota era ser fiscal pero cuando yo veía todos los abogados que yo conocía así que estaban más de granado que yo mira señores pero aquí un abogado coge más lucha que cualquier persona que no tiene trabajo no 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 bueno fíjate en la junta fíjate donde se saca el pasaporte no pero esto son los públicos no importa la gran la gran mayoría de abogados tanto en olla no mira yo estoy de acuerdo con bien lamentablemente que yo le pedí a un abogado que me buscara un acta de nacimiento para la época que estaba el COVID señores y ese amigo con esa mascarilla que tenía hasta Remes usándola los sudores mira de verdad a mí me partió el alma yo busqué el pan de Eso depende de la capacidad intelectual del abogado, porque si tú eres un abogado malo, lógicamente tú vas a estar en mala. Vea el Palacio de Justicia que tú bebes abogado hasta con los zapatos rotos. No, yo entiendo que hay demasiados abogados. Eso no es la profesión, es la persona, porque también hay mucha gente en los medios que anda a tomar vestido y anda a todo tirado. Claro que sí. Por ejemplo, ¿quién? Muchísima gente de los medios. Dilo. Pero di tú. Ah, de los medios, gente que anda así como tirado. Déjame pensar. Bueno, diablo, me agarraron por la base. Este muchacho, ¿cómo que se llama? Melvin TV. No, no, no. Melvin es loco, pero Melvin no anda tirado. Él anda con un perfume de catálogo, eso sí, que huele feísimo. No. O tirado no, que hay gente, es que la pregunta no va a ir. Lo que pasa es que en verdad, los medios no andan como así, sino que no andan bien combinados y arreglados. No, vamos a hacer algo. Lo que pasa es que Melvin al inicio, él no andaba tirado, él andaba complicado, que diferente. Sí, complicado ahora. Después él ha ido mejorando según ha ido recibiendo ingresos. Ah, tú eres uno que está un poco lindo también. ¿Cómo? Así arregladito. O sea, que yo andaba complicado. No, para que te hagas lo cirquero, como que cogiste un color y con Luis niña, tú sabes. No, pero hay gente que le pone, que se pone en ropa y que no le queda. Por más que se pone ese muchacho, ¿cómo que se llama? El que toque lo que se pone, lo critican en las redes. ¿Quién es ese? Ay, tóxico. No, ay, ¿qué pasa? No, porque qué pasa. Hablaron de que él critica a todo el mundo. Yo me meto en los comentarios. No, pero a él lo critican por el jefe que tiene, pero él viste bien y viste caro. El que salió de la plataforma que lo critican en las redes. Ay, Moisés Salsé, muchachos. Ese tipo es ridículo, viste. Ya, ya, ya. No, 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 es verdad. Es ridículo. Y un tipo con una panza, mira. No, lo que pasa es que él usa ropa, no como para ese cuerpo, entiendo yo. Pero a mí me da que ustedes todos están hablando. No, eso no es ropa. ¿Por qué? ¿Por qué no me hicieron a Eduard? Eduard. No, no, porque no, porque recuerda aquí. Pero miren algo, miren algo. Mira cómo está con el sabato. Ok, miren algo. Todo el mundo, todo el mundo se vistió y el único que se puso la pijama que se lo andó fue Eduard. Pero Eduard tiene actitud. Sí. Y personalidad. Y le queda bien, le queda bien. Exactamente. Pero se puso el reloj y no una ropa. Dime Eduard. No, lo que pasa es que en relación al vestuario, hay gente que quiere vestirse para caerle atrás a las cámaras y a los dimes y directes. Yo me he visto para caerme atrás a mí mismo. Ay, profundo. Pero seguimos con los trabajos. Trabajos que la gente hace y no es que le guste, es que lo hace para ganarse su cuarto. Vamos a recibir la llamada 809-338-1037 internacional 1347-442-9370 Estamos en vivo desde las terren... Yo voy a ver a qué hora yo voy a aprender el nombre de la villa. Ah, yo tuve otro que tampoco me gustaba, Luis. Balcana Villas, en vivo desde las terrenas. El show de Luis Nicorporán y Fogarate sale en vivo hoy. Yo fui promotora, pero de una marca de cerveza muy famosa allá. ¿Tú te imaginas cuánto borracho yo me tuve que aguantar? ¿Qué? ¿Y tú te ponías sexy? Claro, te ponen unas licras metidas hasta allá con una vaina así aquí que se te vea hasta allá y un escote aquí arriba y tú tienes que sonreírle a todo borracho que se te acerque para que compren y que la cerveza... ¿Nunca se pasaron contigo? No, gracias a Dios. Buenos días, saludos. Llamadas del pueblo, hola. Yo me ponía mi licra. Buenas. Buen día. Buen día, mi amor. ¿Usted se ponía licra? No, mi amor. ¿Trabajo que haces o que has hecho y no te gustó? Que tú te desahogues con nosotros. Cuando yo salí embarazada muy joven, mi familia me dio la espalda y yo tuve que empezar a ir a volar. Bueno. ¿Qué es lo que está sonando por ahí? Llego nuestro invitado. El niño. ¿Quién es el niño? El niño de ella. ¿Estás escuchando? ¿Qué es lo que es? Un ovejo. Yo pienso que Melvin se fue la llamada. Yo pensé que era Melvin. El niño de ella. Y hay un chivo aquí. Ya, pobre, que lo vamos a cocinar ahora. Buen día, buen día. Saludos. Buenos días, mi amor. Yo, Alci, por aquí. Yo, Alci, mi vida. Buen día. Gracias por escucharnos. Te pregunto, ¿has trabajado en algo que no te gustaba y lo hacía por dinero? Ay, Dios mío. Hace muchos años, hace más de una década, trabajé en una farmacia. No era necesariamente por el trabajo, sino por la locación en la que estaba. Era en uno de los peores sitios del Bronx. Y cuando llegaba el día 30, que esa gente quería sus narcóticos, sus medicinas controladas, y por cualquier cosa de seguro no se la podía andar, hacían unos shows. Ay, mi madre. Sí, claro. Sí, me abarataba en el frente y todo. Eso era una cosa regao. Guau. Ese trabajo un poco complicado. Mira, me tocó trabajar una vez para un censo. Pero me tocó, sí, me tocó en sábana perdida. Ya tú sabes. Y no, y en ese caso había una litis como entre dos colmados de donde me tocó. Entonces tuve que trancarme en uno de los colmados como por seis horas, porque le estaban pegando fuego afuera del colmado. Buenos días. Opiniones. Trabajo que tú haces por dinero que no te gusta. Buen día. Bueno. Dale, mi reina. Buenos días. Lo que Luñi dijo es una realidad. Ves que trabajamos por salario. Yo soy de profesión ingeniera industrial y lo ejerzo. Pero me gusta mi trabajo, pero por pasión hago bandeja personalizada porque me genera mucho más dinero. Claro. No, pero por pasión hay dinero. Y lo que te va a dejar cuarto es la bandeja personalizada. Estoy de acuerdo. Si te pones para eso. ¿Es de verdad? Sí. Cuando tú emprendes en lo tuyo y cuando tú te pones y le das carácter a lo tuyo, un poco otra cosa. Y que las usan amor, Luñi. Eso definitivamente se pone un sello en las cosas. De las 30 se está llevando de ti, por eso hablo en un canal de YouTube. Sí. Yo siempre emprendí. Para la competencia. Y por eso es que yo emprendí en lo mío también. ¿En qué? ¿En los contenidos para adultos? Ahora, oye, contenido para adultos. Ahora, la pregunta para Lirio. ¿Tú eres feliz en los cirqueros? No, claro. Nadie me saca de ahí. Me hubiera ido con la propuesta de trabajo que me han ofrecido en su debido momento. ¿Cómo? Yo tenía un trabajo, ahora que me acuerdo, ese no era que no me gustaba, pero era complicado. ¿Cuál? Vendedor de bicochito emponjoso, capotillo y la salsa. Wow. Adentro. Y bueno que son. Ahí sí me atracaron como 17 veces. ¿Por el dinero o por los bicochos? Llamadas. Buenos días. Good morning. Good morning. Hi baby. Cuéntanos. Hola, Edward. ¿Cómo está usted, dama? Oh, wow. Bien, ¿y usted, caballero? Mejor ahora escuchándome. Chupete, bájame las luces, por favor. No. No, no, no. Permiso, por favor, Luis. Dale, mi vida. ¿Has tenido algún trabajo que no te ha gustado? Sí, mira, cuando yo estaba más muchachita aquí en Nueva York, yo fui a trabajar en una tienda porque es como dijo Lirio, que los papás de uno no pueden ver a uno tranquilo. Siempre tiene uno que está haciendo algo y es bromando. Y yo me metí en esta tienda de zapatos. Ay, muchachos. Me mandan al lonche. Y dije, ¿cuánto es de lonche? Media hora. Todavía me están esperando. Hala. Se fue por ahí mismo. Se escribe por ahí mismo. Hay muchos trabajos que abusan. Sí, se pasa, se pasa. Pero, por ejemplo, hay trabajos aquí en la República Dominicana que son un poco complicados. Por ejemplo, en un momento determinado, ser abogado de Omega era complicado. No. Maquillista de Mía Cepeda. Ay, Dios. La APP de Jen Quesada. Hay trabajos que son difíciles. Buenos días, saludos. Qué fácil ya. El asesor de John Berry. Diablo. Hello. Trabajo complicado aquí. Buen día, buen día. Buenos días. Has trabajado en algo que no te guste. Buen día, bendición equipo. Amén, gracias. Bendiciones. Gracias, Lirio. Gracias. Te escuchamos, mi amor. Adelante, que te escucho. Yo trabajo con una compañía contratista que trabaja para el sur. Ajá. Y cuando uno llega a la calle, la gente cree como que uno es que manda a cortarle de dos a todo el mundo. Sí, pero ustedes se pasan, de verdad. Gracias. ¿Por qué ustedes duran tanto para conectarle a la Lua? Porque tiene que vender la otra guagua a cobrarte. La que pasa para coger. ¿Por qué piensas como un tipo de ating? Es un negocio. Es un negocio. Sí, pero que hay uniformes que de una vez te traen problemas. Por ejemplo, los que trabajan para las diferentes edes. Si tu uniforme dice migración, si dice DNCD, eso es lo que es el problema. Es lo que es un juidero de que la gente llega. Hello, buenos días. Hablamos de trabajo que la gente hace por dinero y tú, si estás trabajando en algo que no te gusta, confiésate aquí. Hello, buenos días. Bendiciones, equipo. Amén. Primero, Ana Karina, por eso es que a veces tú saltas con cosas en el programa que yo paso el día en el trabajo riendo. Me quedas, tú eras payaso. Y ahora entendemos todo. Y tú lo sabes, muchacha, porque yo lo único que sabía era corazón y araña. Ya entendimos que ella admira mucho. Oye, Luini, yo fui a Omar Tender cuando llegué aquí a Estados Unidos. Cuidador de anciano, ¿verdad? Ay, sí, me tocó una doña que tenía Alzheimer y ella pasaba el día entero pidiéndome la pastilla. Luini, yo tuve que dejarlo porque yo estaba al punto de pastilla. Ay, Dios. Pero venga acá, que tú se la daba y se le olvidaba que tú se la dices. Ay, Dios mío. Ay, trabajo complicado. Mira, cuando yo era payasita a mí me decían, ame un hombre araña, yo le hacía una araña. Yo lo único que sabía hacer era araña, corazón y carro. Y le decían, ame a Spider-Man, dibujame una vainilla, dibujame una araña. Exacto, y un corazón. Buen día. Ay, sí, qué vergüenza. Buen día. Hello, buen día. Dígamelo, ¿quién y desde dónde? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, mi amor. Bendiciones. Enderrera, Enderrera. Ay, trabajo que tú has hecho pero no te gusta. Dime. Luini. Luini. Mira, me contrataron un tío mío. Yo salí de la escuela, ¿verdad? Terminé el bachiller y tenía como 18 años. Ajá. Él trabajaba en una compañía de almacenes y a mí me contrataban para almacén y ahí andaba yo fregando, sirviéndole café a la doña, suapeando. En un día ligué de calín con cloro en el baño que por poco me muero. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Me contrataron de esposa fea. La gente de Herrera. Sí, no, en unos trabajadores. Saludos a mi gente del abanico allá. El abanico. Gracias.